Hola chicos que tal. Aquí está el episodio 6 de este fanfic. Este episodio es el fin de la temporada 1 como en la serie original. Así que sin nada más que decir comencemos. ¡Ahora! ¡Ahora! Te sacaré de aquí, amigo. Está bien. Está bien. ¡Ahora! 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 ¿Qué hago? ¡Ahora! ¡Vamos, andando! Escúchame, si piensas despertarás o ahora. ¡Es ahora! Por favor, dame una señal. ¡Cualquier cosa! ¡Por favor! ¡Estamos robando! ¡Retrocedan! ¡Todas las unidades, retrocedan! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Esto se cae a pedazos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! No, no! ¡No! 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 No! ¡No! 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 No! ¡No! 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 Ya entonces los tres se quedan charlando! ¡No! Mientras con Lori, ella sale de su cuarto para así irse a la sala de juegos pero se topa con Shane! Oye Lori, debes admitir que no fue mi culpa de que Rick haya vuelto. Yo no sabía que él estaba vivo. Así que por favor dame una oportunidad. ¡No! Ya te dije que te mantengas alejada de mi, de mi hijo y de Rick. Así que no puedo. Aparte no sabes lo que dices porque estás ebrio. ¡Claro que si se lo que digo! ¡Tienes que volver conmigo! Dijo Shane mientras forcejeaba con Lori pero solo recibe un arañazo de Lori. Entonces Shane se va del lugar muy molesto pero en ese momento también llegaron Rarity y Applejack porque también se dirigían a la sala de juegos. Y cuando ven a Lori triste, la van a ayudar. ¿Se puede saber qué pasó? Ya que vimos a Shane irse muy molesto de este salón. No chicas. Estoy bien. ¿Segura? No me puedes mentir porque ya sabes que puedo detectar mentiras. Dijo Applejack muy insegura. Entonces Lori les cuenta a las dos de que después de que pensó que Rick había muerto, los dos se habían vuelto amantes. Entonces Rarity y Applejack prometen guardar el secreto y entonces todos van a dormir. Al día siguiente, amanecen todos muy felices y se reúnen en el mismo salón en donde celebraron. Aunque Glenn no se sentía bien por el vino que tomó el día anterior. En ese momento llega Jenner dándole los buenos días a todos. Al final, ¿cuándo nos dirá la verdad? Exacto doctor. No estamos aquí solo para comer. Queremos saber lo que pasa realmente. Cuando Twilight dijo esto, el doctor Edwin Jenner envía a todos al salón 5 y enciende la pantalla. Computadora, reproduce el TS-19. Reproduciendo TS-19. Dijo la computadora mientras empieza a mostrar el video. Con todo esto, lo que vimos, ¿no tienes idea de lo que es? Puede ser, viral, parasitario, o hasta la ira de Dios. Eso es todo lo que sé. Pero, debe haber más. ¿Cierto? ¿Alguien? No creo que haya gente como yo. La comunicación se perdió hace más de un mes. Lo siento pero no creo que quede alguien. Dijo Jenner algo triste. Todo el grupo estaba en shock por las palabras de Jenner. Hasta las Mane 7 no se lo podían creer. Disculpe que interrumpa este momento doctor. Pero, ese reloj que estallaba en retroceso. ¿Qué pasará cuando llegue a cero? Dijo Dale señalando un reloj que iba en cuenta regresiva. Los generadores se quedarán sin combustible. ¿Y después? Pregunta Daryl aún de inseguro pero Jenner no le responde. Bye, ¿qué pasará cuando el reloj llegue a cero? Pregunta Rick a la computadora. Cuando el reloj llegue a cero. Empezará la descontaminación del lugar. Cuando la computadora dijo eso, Shane, Rick, Glenn, T-Dog y Sunset se dirigen hacia la sala de combustible. ¿A qué se refiere con descontaminación? Se preguntaba Rick algo asustado. Eso de descontaminación suena muy alarmante. Entonces cuando logran llegar, ven que varios bidones de combustible se estaban agotando. Hasta que de pronto las luces se apagaron haciendo que se enciendan las de emergencia. Debemos subir y alertar a los demás. Dijo Rick haciendo que todos empezarán a subir a todo vapor. En las habitaciones todos se daban cuenta de que el aire acondicionado no funcionaba. Mientras con Jenner, él estaba muy triste diciendo que el tiempo se ha acabado mientras ve una foto de su esposa. Ahora Jenner empieza a dirigirse a la zona 5 pero el grupo empieza a seguirlo. ¿Se puede saber qué pasa? Pregunta Daryl algo preocupado. El aire acondicionado y las luces se apagaron. Esto no es normal. ¿Se puede saber qué está pasando? El CDC se queda sin combustible. Las computadoras racionalizan la energía. Dijo Jenner mientras ya logra llegar a la zona 5 mientras era seguido de todo el grupo. Y llegan Rick y los demás. Como Jenner no les decía nada de lo que pasaba, Rick les dice que todos tomen sus cosas porque se irán del CDC. Todos empiezan a salir, pero lamentablemente Jenner sella la zona 5 encerrando a todos. ¿Acaso nos encerró? Sí, nos ha encerrado. Entonces Shane y Daryl se dirigen furiosamente hacia Jenner y lo amenazan con matarlo. Pero ahora empezaba a sonar una alarma. Faltaban 30 minutos para la descontaminación. Ahora sí que se amenazan muy duramente a Jenner con abrir las puertas. No pueden abrir las puertas. Porque le dije a las computadoras de que una vez se cierren, no se volverán a abrir. Será mejor de que nos liberes ahora mismo. Dijo Appel Jack mientras golpeaba con sus fuerza la puerta blindada. Rainbow Dash igual ayuda pero era imposible. Esa puerta no lograrán destruirla. Fue diseñada para resistir hasta un misil. Dijo Jenner mientras se sienta. Será mejor de que abras esa puerta si no quieres una bala en tu cabeza. Dice Shane apuntando con su arma a Jenner. ¿No se dan cuenta de que lugar es este? Nada debe salir de aquí. Porque este lugar fue diseñado con el propósito de estudiar enfermedades que podrían acabar con la mitad del país. Una vez de ese reloj llegue a cero, al aire se vuelve fuego y este lugar explotará. Una muerte rápida para todos. Porque la esperanza llegó a su fin. Dice Jenner mientras se sienta en su puesto. Ya han pasado 20 minutos y faltaban 10 para la descontaminación. Por favor Jenner déjanos irnos. Mi hijo merece un futuro. Las Mane 7 merecen un futuro. No pueden morir aquí para así rendirnos. Dijo Rick intentando convencer a Jenner. Ya sé, que tal si lo mato. Dijo Shane apuntando con su arma. No lo mates. Porque si lo haces, no podremos salir de aquí porque él tiene los códigos para abrir esa puerta. Rarity tiene razón Shane. Por favor Jenner, haremos lo posible para así superar lo imposible allá afuera. No nos dejes morir aquí. Decía Shane aún suplicando. Entonces Jenner ingresa unos códigos y hace de que la puerta blindada se abriera. Bien, todos vayan a por sus cosas. Tenemos 7 minutos. Dijo David para así todos empezar a correr. Ahí está tu oportunidad. Dijo Jenner pero ahora le empieza a susurrar algo en el oído a Rick para evitar que todos lo escucharan. Luego de decirle todo, lamentablemente una del grupo, Jackie, no quería irse porque no valía la pena arriesgarse. Andrea tampoco quería irse. No Andrea, no nos hagas esto. Ustedes váyanse, luego los alcanzo. Dijo Dale haciendo que los demás se fueran. Las Mane 7 querían ayudar a Andrea, pero Rick las empuja para irse. Ya en la entrada, debían destruir las ventanas. Pero con suerte Appel y Jack logra romper una y así todos se dirigen a los autos. Esperen, no debemos irnos. Faltan Andrea y Dale. Dijo Rainbow Dash mirando el CDC. Y a lo lejos ven a Andrea y Dale dirigirse hacia ellos. Adentro, Jackie y Jenner se toman de las manos para así despedirse. Mientras afuera, todos se agachan para así ver como el CDC explota. Luego de eso, todos se suben de los autos y se alejan mientras permanecen en silencio al perder a otro integrante más. Mientras en el cielo, Sebas había visto todo. Entonces él empieza a reír y se va a través de un rayo oscuro. Mientras tanto, la línea de las manos para así despedir y se va a través de un rayo oscuro. Mientras tanto, la línea de las manos para así despedir. Gracias por ver el video.